Gracias, Presidente, pero que todo transcurra rápidamente. Por eso es necesario dar gracias al Presidente, pues sin su forma equivocada de actuar, sin sus incumplimientos, sin sus irrespetos a los demás órganos y ramas del poder, sin su divorcio con distintos sectores de la comunidad, no estaríamos viviendo este renacer de la sociedad, lo que con seguridad marcará un nuevo rumbo político. Columna de Luis Fernando Álvarez Jaramillo La afirmación de que los pueblos se merecen el gobierno que tienen se suele formular de manera peyorativa, para hacer referencia a la equivocada decisión adoptada en un momento determinado por parte de la ciudadanía. Sin embargo, también sirve para indicar una reacción histórica necesaria para mostrar el desarrollo de una crisis profunda, susceptible de generar una reacción social positiva. En la historia tradicionalmente violenta de nuestra patria, se hacía absolutamente necesario llegar a una crisis que conmoviera en lo más profundo de la sociedad, para obtener una reacción capaz de generar resultados positivos hacia el futuro. Es cierto que el Frente Nacional disminuye la fuerza de la violencia, pero no la terminó sin que parte contribuyó a un cambio en los sectores, pues en lugar de las luchas praticidas entre miembros de los partidos, la negación a otros grupos o sectores para actuar en política dio paso a la creación de movimientos violentos como la guerrilla, que tanta sangre y sufrimiento han causado. Otro grave efecto del sistema del Frente Nacional fue el desapego y la indiferencia de grandes sectores sociales por la política. El tema lo monopolizaron los dos partidos tradicionales y el común de la gente se sintió relegada por un bipartidismo azul. La constitución de 1991, con un nuevo esquema electoral y de partidos y grupos políticos, amplía los espacios de participación y busca de manera general causar un remesón hacia el interior de la sociedad. El ascenso al poder por parte del actual presidente, su forma incierta de gobernar, su poca vocación en la búsqueda de la unidad nacional y en general, sus desaciertos e incumplimientos con todos los sectores sociales, lleva una crisis sociopolítica a sus más profundo puntos. Y es a partir de esta postulación social que la sociedad ha despertado. Por eso es necesario dar gracias al presidente, pues sin su forma equivocada de actuar, sin sus incumplimientos, sin sus irrespetos a los demás órganos y ramas del poder, sin su divorcio con distintos sectores de la comunidad, no estaríamos viviendo este renacer de la sociedad, expresado a través de nuevas propuestas y de intervenciones en redes sociales. Lo que con seguridad marcará un nuevo y anetado rútbol político a partir de las elecciones del año 2026. Eso sí, todos los sectores hacen votos para que esa fecha llegue lo más pronto posible.